Gracias por ver el video. Si estuvimos desfobretando todas las montañas, ese microclima se va a perder. Yo vi desde el aire con mucha pena la condición en la que están las montañas. Están desfobretando todo. Y en poco tiempo, si seguimos por ese camino, nos vamos a parecer mucho a Haití. Yo quisiera pedirle al senador, al alcalde que está aquí, que tal vez planifiquemos cómo reportar de nuevo la montaña, aunque hay que pagarle salario a los campesinos que quieren hacer su propia montaña. Porque no es posible que Hondo Valle también pierda estas posibilidades tan hermosas que tienen. Aquí hay condiciones para vivir en condiciones materiales superiores a las que se vive hoy. Y nosotros estamos trabajando en esa dirección, de ver cómo favorecemos a los que menos tienen, a la gente que nadie puede hablar por ello. Yo estoy viniendo directamente a los lugares para hablar con la gente que no pueden verme en el Palacio Nacional porque no pueden vivir. Yo sé y conozco las necesidades de esta provincia. Pero comencemos con Hondo Valle. Le vamos a hacer la carretera de aquí a Tocada. No sé, no sé si podré acelerar los trabajos en los cuatro meses que quedan de este año, pero seguro que en el presupuesto del próximo año, esta carretera comenzará en el mes de enero a toda velocidad para terminarla, a terminar el año 2014. En segundo lugar, en lo que queda de este año les voy a terminar el multibusos. Vamos a trabajar para que una de las oficinas que construyen en el gobierno vengan aquí y vengan la semana que viene con Antonio López y vean el multibusos y le digan con cuánto se termina ese dispi... ... ... ... ... ... ... que en los cuatro meses que quedan de este año se pueden terminar. ¡Se puede! ¡Se puede! El ingeniero que está construyendo esto está aquí. ¿Dónde está? ¡Verdad del moderation! ¡Verdad! ¡Verdad! Este es el comedor. Eso es gracias. Ustedes saben para qué estamos haciendo este comedor, ¿verdad? cuando yo vine aquí en la campaña electoral les dije que yo iba al sistema de tanda extendida por dos razones número uno porque hay que elevar la calidad de la enseñanza en la República Dominicana para que tengamos mejores bachilleres mejores profesionales en dinero que estamos construyendo aquí y que debe terminar antes del 31 de diciembre en rega pero antes del 31 de diciembre tienen que terminar todas las escuelas que están comenzadas y Moreno, los solares a más tardar el primero de octubre todas las escuelas que ya le hemos dado el iniciar a los ingenieros tienen que tener solares de manera que las que están paralizadas comenzarán a más tardar el primero de octubre para conducirse también de tal manera que podamos tenerla tan extendida en todos los liceos y escuelas de inicial y básica del país para quitarle esa carga a las madres pobres sobre todo a las solteras que tienen hijos que no pueden mantener el Estado los va a ayudar a echarse adelante y al mismo punto les vamos a construir prácticamente en todo el municipio estancias sin pandiles para que puedan llevar a los niños de 0 a 5 años y dejar los cuidados con profesionales y puedan atender su trabajo para que puedan tener ingresos suficientes yo quiero felicitarla a usted por ser la Presidenta de la Junta de Regantes me ha sorprendido porque casi toda la parte es un hombre y que bueno que haya una mujer dirigiendo esa Junta le vamos a dar el financiamiento de los 3.8 vamos a darle 4 millones perdón para que pueda poder avanzar esto es posible que la semana que viene se pueda resolver eso la semana que viene entonces él vendrá para que establezca los mecanismos cómo se va a dirigir eso y entregarle el cheque para que comiencen a trabajar igualmente a los productores de café le vamos a entregar también la semana que viene el cheque por 5 millones para que comiencen a trabajar creo que Adriano debe hablar con ellos para ver si comenzamos la reforestación precisamente hacia el avanzar más terreno para producir café ok y después nos queda una serie de obras que iremos haciendo poco a poco entre las que están las calles de Andovalle que hay que repararse vamos a ver si podemos incluir en el presupuesto del año entrante para que también puedan tener una población hermosa porque cuando las calles no sirven los pueblos parecen abandonados don Fermín yo tengo una deuda con usted yo tengo que ver qué hacemos en Juan Santiago yo le visitaré no voy hoy porque tengo otro punto de encuentro en un encomendador y entonces hubiese sido acuerdo que irme por tierra para pararme de Juan Santiago pero parece que tengo que irme por el aire para poder cumplir el compromiso del comendador si yo te doy un doce a un greda tú me repara los caminos vecinales el gobierno me va a entregar al ayuntamiento de Andovalle un punto doce o un greda para que para que se encargue lo estamos viendo lo estoy haciendo delante de ustedes para que el punto para que él se encargue de trabajar los caminos vecinales que lo que necesitan es pasarle un punto doce o un greda para que los vehículos puedan visitar comenzando con el de la de comienzo la de cubierta ok entonces aquí está el ministro organizativo de la presidencia él se encargará con el alcalde de hacer la coordinación para que ese greda o los dos llegue aquí para que llegue aquí y entonces comienzan a trabajar con uno con uno primero con uno primero lo que él tiene en los dos con uno primero cuando no todos todos juntos hasta Jesús Cristo necesitó siete días para hacer el mundo de manera que con esto con esto comenzamos a trabajar con otro valle y lo que Darío entonces entiende fue a Santiago una última cosa que quiero decir el plan nacional de almoverización es que ella aprende contigo lo está desarrollando aquí ¿cuántos núcleos tenemos? ¿cuántos núcleos ¿cuántos núcleos de almoverización tenemos? tenemos comenzamos quiero pedirles que aprovechen esta oportunidad y el que tenga un amigo un pariente un vecino un conocido que no sepa leer ni escribir que por favor lo convenza de que no pierda la oportunidad de comenzar a leer y escribir el que no sabe leer ni escribir es una presa fácil del enario porque usted tiene que afirmar documentos que no sabe lo que dice si acaso aparece alguien que se lo lea tiene que afirmar con una cruz como si fuera muerto entonces no tengan vergüenza porque lo que puede provocar vergüenza es que usted no sepa leer se le está dando una oportunidad que no se va a arrepentir jamás de que salga de la oscuridad porque saber leer es como ver la luz del día usted puede ir a una ciudad solo y si no sabe leer y escribir no se va a ir a estar porque las ciudades están rotuladas y tienen los nombres de las calles le dan una dirección por escrito y no sabe llegar a ella lo mandan a que vaya a un negocio y el negocio tiene el letrero al frente pero si no sabe leer no sabrá no puede ver un periódico no se entera de lo que está pasando apenas por lo que escuche que dicen otros no puede leer un buen libro que lo ayude a crecer porque no sabe leer ni escribir y mucho menos puede hacer negocios y firmar documentos porque no lo sabe hacer señores no desperdicien esta oportunidad en seis meses se aprende a leer y escribir dediquen una o dos horas de noche con el núcleo de alfabetización para que ustedes se puedan incorporar también a la civilización para que puedan entender lo que quieren hacer con su vida a los que son estudiantes que su padre no sabe encárrense ustedes mismos y alfabeticenlos nos queda cerca de un millón de personas en la república dominicana que no sabe leer y escribir queremos que se incorporen al núcleo de alfabetización para que lo hagan y finalmente Antonio tú le puedes reparar el 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 verdadero Antonio le va a reparar el verdadero el viene para eso entonces muchas felicidades se le quiere y nos seguiremos viendo ¡Gracias!